Hola, soy el Dr. Guilani. En más de 30 años de reparar diferentes artes de hernias, yo tengo un método único que es seguro, con anestesia local y es anestesia intravenosa con una malla tejida y los pacientes no tienen dolor después de la operación de la perioda inmediata y van a la casa en casi dos horas. Yo hago también cirugía para remover la vesícula biliar con piedras con un método laparoscópico seguro y yo hago cirugía para cáncer de tiroides de mama, pecho, de los intestinos y cirugía de hemorroides y también cirugía para remover bolas de piel. Gracias a Dios para los resultados buenos. Gracias. 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 Gracias.